Primera victoria, vamos bien, mil de oro, nos viene de maravilla aquí, el mazo de momento viene siendo bastante bueno para los globos, por lo mismo que tiene el duende lanzados, pero vamos a ver que sucede, que siempre hay mazos aquí todos locos, todos raros aquí, se encuentra todo. Está bien jugado, nos tiramos verdugués de atrás también, no hay problema, vamos a ver que podemos hacer, un baby drago aquí, uy, 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 bien jugado, me quería comer la bandida, pero no, mi duende lanzados es demasiado poweroso y llegó a tiempo, eso y la valquiria que sirvió hasta. Está, esa fireball la aprovechó bastante bien, fue muy buena, tiene pacas, ¿qué voy a hacer yo con pacas? A ver, la puedo defender bien con las niñas pías que salen, pero como se me acumule aquí una buena cantidad, voy a sufrirlo. El cañón no viene de maravilla para protegerlo, el baby drago, su ataque splash es precioso, bellísimo. Verdugo, desde atrás siempre tenemos que tirar las cosas lo más atrás posible, porque tenemos que acumular elixir, incluso que es en por dos, pero, hombre, sirve un montón también. Me estoy dando cuenta que él ya está empezando a agarrar mania, o sea, el hombre se nota que ya quiere empezar con cosas feas. Pero, ¿qué dash? ¿Qué es esa bandida? ¿Qué le dieron de comer a esa tipa? ¿Qué dash tan poderoso es ese, no? O sea, demasiado, ¿qué le han de comer o qué? Madre mía. Ok, esto ya más o menos lo tenemos controlado, cañón. Esta valquiria, buah, esta valquiria, es que he visto valquiria buenas, pero esta valquiria es otro nivel. A ver, esto se defiende solo, de maravilla. El verdugo acá para presionar, siempre que se pueda presionar, hay que presionar. Monta puercos por esta línea, que creo que la debía haber tirado por la otra. Ok, tiene dragón, eh, mago eléctrico, perdón, no sé hablar, soy tonto. Ok, mientras me siga tirando pecas, tampoco tengo gran problema, o sea, puedo defenderlo bastante bien dentro de lo que cabe. Cañón, lanzadardos, o sea, no tengo muchos problemas con los pecas. Ahora sí que la valquiria, sí, la valquiria, sí, la valquiria me viene a dar bastante lío. Hay que matarte ese montón de niñas pillas. Ya, ya hicimos un poco de ataque allá. Siempre que se pueda atacar, ok, lo que... ¡No! 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 Lucy, 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 estoy grabando. Hola. Espérate. ¡No, no, 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 no! ¡Serio, Lucy, Lucy, estoy en desafío, ¿qué pasa? ¿Hola? Ok, 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 no hay problema. Esto sigue grabando, ¿verdad? Dime que sí. Dime que sí está grabando, dime que sí está grabando. ¡Pero deja de llamarme! ¡Me cago en todo lo cagable, tío! ¡No, no, no! Lucy, ¿qué sucede? ¿Qué pasa? ¡Hola! ¡No! ¡Mi torre! Me cago en ti Y grabó esto, ¿verdad? Voy a jugar otra vez la partida Porque la anterior no la grabé Y la otra la perdí por culpa de una amiga que me llamó Pero vamos a ver ¿Qué se va? ¿Qué se cuece? Vamos a empezar con Baby Dragon Desde atrás porque el ataque en Splash es muy bueno Y como tú eres nivel 9 No hay problema que si tienen las tropas a bajo nivel Yo el Baby Dragon de verdad sí lo tengo a nivel 9 O sea, casi nunca lo uso Esto me está dando problema Valkiria de atrás A ver si puedo tanquear con Valkiria Ok, princesa muy mala elección Porque como les digo, todo el universo va a llevar Va a llevar tronco El lanzadardo me viene bastante bien Sí, o sea Es irónico porque yo llevo lanzadardos Que también el tronco lo mata Pues Pero El lanzadardo lo puedes usar a distancia Y la princesa también No sé, ustedes no lleven A ver, el lanzadardo sí porque Si se encuentra una forma de que el men gaste el tronco con las pillas Pues está muy bien O el lanzadardo también lo pueden utilizar como bite Para baitearlos Para que mate a las niñas pías Y no mate al No mate al lanzadardos Ok, me estoy dando cuenta que él cicla bastante más rápido que yo Así que No sé, me empie Nooo, que asco Ok, vamos mal Vamos mal Uy, 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 uy Vamos bastante mal Ya me cicló otra princesa Ok No, o sea Él ya tiene otra princesa en la baraja ahorita Esto me lo vamos a tumbar contra un caos aquí Le voy a decir algo muy importante Así que Tengan cuidado con estos mazos de ciclado Porque Siempre va a haber un mazo que tenga más ciclado que el de ustedes Ustedes Tienen buen ciclado Pero el de él cicla más rápido Y así le van a baitear con Con la princesa todo el tiempo Y Y le va a dar un dolor de cabeza Como me lo está dando a mí este sujeto El tronco lo tengo que gastar aquí Porque son demasiadas Bichejos que me salen A ver, mato a los bichos esto Me viene de maravilla Mato a la princesa Me viene de maravilla Y no pega Que es aún mejor Y tengo que empezar a atacar Pero es que el hombre El hombre tiene buen Su baby dragon me arruinó Porque yo no tengo algo directo Para matar al baby dragon Como tal La acumulación de tropas Me viene mal El tronco Este tronco es precioso Porque o sea Miren todo lo que me libra ahí Hubiera sido aún mejor Si hubiera zafado los de atrás Pero hombre No se puede hacer todo en esta vida El montapuercos aquí Este Pues viene Suki Struki Bien suculento Si Si puedo hacer que gaste el mega caballero Está bien Pero cuando tenga la Valkyrie en ciclo Él va a esperar Hasta que ya no tenga Valkyrie en ciclo Y me va a empezar a malmatar Ok Siempre tengo que ciclar Lo más rápido posible Porque si no Me va a empezar a meter Princesas ahí Y no es lo que conviene Ok Este men nos va ganando Por lo mismo Ay Era Fireball Buena Ok Ya gasto su Bicho este Cañón aquí Aquí Valkyrie Ah es que tiene muy buen mazo La verdad El tipo A ver Pero no Nosotros también tenemos buen mazo No hay que quejarnos No hay que quejarnos No hay que quejarnos Me cae mal Que esté ciclando Princesas Todo el tiempo No le podemos acumular push Porque él nos Él tiene demasiadas Dios Tiene demasiadas Tropas O sea Tiene Tiene Fireball Y eso ya nos arruina Cualquier push Que le podamos meter Esta Valkyrie Bien Buena 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 He visto mejores Pero Pero esto sirve también Cumple su función Dios Se está explotando mi teléfono Es demasiado poderío No puedo ganar esto No puedo O sea Miren que todo lo que yo le tiro Le puede tirar un Fireball Y se fue Se fue Se fue todo Miren eso Miren que defensa Tan Ok Y se lo voy a decir El Zap Yo no lo estoy usando Mucho Sinceramente Creo que solo me está ocupando Espacio De hecho Así que vamos a cambiarlo Porque me estoy dando cuenta Que nadie usa Murciélago Yo creí que iba a haber Mucho Murciélago En este modo Pero no Yo por eso traía el Zap A ver El Zap No se está ocupando Espacio Bastante Debo decir La Fireball No vendría bien A ver Siempre que la Que la gaste lejos De nosotros O sea Siempre que la gaste Y no sea en la torre Pues está bastante bien Pero Dios Siempre tienen que tratar De pegar Lo máximo posible Con el hechizo Lo que tengo Un veneno Una Fireball Vendría bien Ok Un veneno Una Fireball Vendría bien Perdonen Es que estoy súper concentrado O sea Esto está tan Tan épica esta partida Yo creo que esta la voy a dejar Como última partida Me imagino yo No Ya no se está empezando No 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 Que no nos cicle Que no nos cicle Fireballs El asqueroso Va a empezar a tirarnos A tirarnos Fireballs A torres Igual ya no ganó Porque ya nos hizo más daño GG GG Ha jugado bien el hombre Ha jugado bien Y bueno chicos Este es el mazo El Zap Es bastante inútil Me estoy dando cuenta Así que